¿Qué tal mis amigos de la Federación del Rodeo Chileno? Les quiero saludar, estamos muy felices, muy contentos, prontos a festejar 59 años de la Federación del Rodeo Chileno y estoy de verdad honrado de participar en esta conversación, en este conversatorio con expresidentes y el actual timonel de la Federación del Rodeo Chileno. Ya ustedes lo ven en pantalla, don Cristian Leiva Castillo, don Oscar Lería Chetó y don Leonardo García Echavarri, también nos acompaña Fernando Cardemil por Chile, quien nos va a acompañar en este conversatorio, presidente Cristian Leiva Castillo, de manera histórica se está llevando esta conversación a través de nuestras redes sociales y sus plataformas. Bueno, un gusto, antes que nada, un saludar a Oscar, saludar a Leonardo, a Fernando, a ti Juan Esteban, y lo primero quisiera darle las gracias por estar aquí presente en esta conversación y preguntarle antes que nada por preguntarle por su familia. Yo creo que hoy día lo que está ocurriendo a través del país es lo más importante, que todos estamos bien. Oscar, tu familia, para que el mundo te escuche, el mundo corralero, ¿cómo estás? Todo bien, todo sin novedad, los niños encerrados, cada uno en su casa, viviendo el rigor del encierro, y yo con mi señora, gracias a Dios, estoy aquí en Villarrica, así que con un confinamiento bastante cómodo, estoy pudiendo andar a caballo, pero muy preocupado, por supuesto, por la situación en general. Leonardo. Nosotros bien también, en el campo, toda la familia, gracias a Dios, bien, no hemos tenido hasta aquí ningún problema. Mira, el objetivo de esta reunión es, primero que nada, que nosotros el día viernes, 22 de mayo, celebramos este año 59 años de existencia de esta gran institución que se llama Federación del Ruedo Chileno. Y qué mejor mostrar la historia a través de ustedes, que son los representantes de todos los grandes dirigentes que ha tenido este país, esta organización. Yo hoy día creo que iniciemos la conversación mostrando cómo ustedes, como grandes dirigentes, que le dedicaron un grande tiempo, grandes recursos a esta gran organización, se vieron enfrentados a problemas y cómo la organización en sí salió adelante. Yo creo que hoy día, al mundo corralero, a todos los dirigentes, hoy día hay muchos dirigentes jóvenes que están ávidos de escuchar su experiencia, su vivencia, a través de toda esta historia que ha tenido la Federación y que el día viernes cumplimos 59 años. Yo creo que esta es una de las grandes instituciones de Chile que ha tenido grandes dirigentes y ustedes son uno de los representantes de esta grande familia, porque yo creo que detrás de un dirigente hay una familia que acompaña porque el tiempo que se le dedica y que le dedicamos a nuestra actividad, que la queremos de corazón, incluye un gran sacrificio familiar. Los dejo con ustedes, Fernando, y un millón de gracias por acompañarnos. Bueno, para mí es un privilegio estar entre puro presidente. Gracias a Dios, he tenido la oportunidad de estar en la Federación del Ruedo trabajando con estos tres presidentes y ha sido siempre un agrado, porque siempre ha sido un agrado trabajar para lo que a uno le apasiona y en realidad es lo más confortante. Queríamos comenzar, por supuesto, no empezar por el más antiguo, sino con más experiencia. Ya he estado en la Federación del Ruedo. Y a muy corta edad entró a la Federación del Ruedo como director. Le tocó ser muchos años director de la Federación del Ruedo y posteriormente en dos periodos presidente de la Federación. Leonardo, cuéntanos un poco, porque ahora mismo hemos estado recopilando la historia de los campeonatos nacionales del Ruedo desde su inicio y hemos podido ver también los diferentes cambios, la evolución que ha tenido el Ruedo en el tiempo. Y a ti como campeón de Chile, como es campeón de Chile, te tocó una época maravillosa del Ruedo. Sí, mira, yo tuve la suerte de ganar un campeonato nacional, porque la verdad es que hay que tener muchísima suerte para llegar a ser campeón de Chile. Y eso fue el año 83. Y ingresé al directorio de la Federación el año 84, cuando las oficinas estaban todavía en Miraflores. Y me acuerdo, me acuerdo como si fuera hoy, el día que me tocó entrar a la primera reunión. Porque para mí, yo era, en esa época tenía 30 años, 31 años. No, yo nací en 53. Sí, tenía 31 años, exactamente. Sentarme en una mesa con don Gonzalo Vial, con don Alberto Montt, con don Ramón Cardemil, con don Jorge Lacer, Arturo Correa, Carlos Winkler. Era, no sé si entré muy contento, la verdad es que entré medio asustado. También eran unos personajes que yo admiraba mucho. Y en esas primeras reuniones, que fueron muy entretenidas, me mantuve muy en silencio, tratando de captar y aprender lo más, la mayor cantidad de cosas de cada uno. Y con mucho respeto y prudencia empecé a hacerme intervención. Pero a poco andar, vino don Gonzalo con don Alberto Mónate Mujo. Me preguntó a don Gonzalo si iba a estar acá. Yo pensé que venía algo de sus cosas. La verdad es que venían a pedirme que me hiciera cargo del Fundo de la Federación. Cosa que acepté. Así que, yo te diría que después de unos seis meses de ser director de la Federación, ya me nombraron a cargo del campo y me permitieron no asistir a todas las reuniones. O sea, me dieron como garantía de que tenía que viajar mucho a la zona de los lagos, no tener que asistir a todas las reuniones de Santiago. Y así me mantuve durante bastantes años a cargo del Fundo, limpiándolo, empastándolo. La Federación lo había comprado el año 83, tengo entendido. O sea, un año antes, ¿no? ¿Ah? Un año antes. Un año antes. Así es. Y, bueno, yo lo... Yo lo metí firme nomás hasta dejarlo en las condiciones que yo estimaba que eran necesarias. Empastaban nuevas, cerco, corrales, galpones, etc. Y ahí nos dedicábamos todos los años a comprar los terneros que después eran corridos en el Campeonato Nacional. Así que ese fue mi primer periódico. Después ya me tocó más directamente en la parte dirigencial, digamos. Y, bueno, ya iremos contando ese rato. Oye, pues yo me acuerdo perfectamente, yo era presidente del Club de Rodeo Caragüe y alegaba mucho contra ti porque nos estabas obligando a comprar asientos. Entonces, parece que hubo algunos periodos ahí que hubo que poner un poquito de autoridad. Y me tocó estar al lado de estar ahí en las bases. Y la verdad es que las expresiones eran un poquito bravas. Bueno, como han sido siempre contra los directores de la federación porque son etapas distintas. Pero esa me tocó en persona. Te tocó la etapa en que tuvimos que pagar la deuda con que quedamos cuando terminamos la bella luna. ¿De eso te estás acordando? Exacto. Sí, te estoy acordando que teníamos que comprar obligados asientos. ¿Y esa etapa fue muy dura, Leonardo? Sí, fue dura. Fue una etapa, no sé si la palabra es dura, porque cuando uno entra a dirigir, la verdad, es que lo hace con mucho cariño por la institución. Y sabe que siendo presidente de una institución como esta, tiene que endurecer un poquito el cuerpo. Y va a estar permanentemente enfrentando problemas, porque al presidente de la federación no le llegan muchas alegrías. Para tener una alegría tienes que comerte sin problemas. Pero mira... No, ahora es diferente, Leonardo. Ahora son cien alegrías y hay un problema. Las cosas no cambian nunca. Ojalá fuera así. Son puros cariños nomás. Mira, partimos... Yo asumí la presidencia de la federación en el año 96. Y me tocó la segunda etapa de la construcción de la medialuna, donde obviamente la institución quedó endeudada y no en poco dinero. Pero, bueno, le hicimos frente de distintas maneras, sin comprometer nunca el patrimonio de la institución. Yo creo que eso fue muy importante. Nos apretamos todo el cinturón y me acuerdo que tenía yo mucho interés, porque ya conocía a Alfredo Moreno, que Alfredo Moreno entrara al directorio de la federación. Él no podía hacerlo porque, por estatutos, para ser director de la federación, había que haber sido presidente de alguna asociación. Pero en el Consejo logramos aprobar el hecho de que no fuera necesaria esa disposición y Alfredo Moreno entró como director de la federación. Así que al año, o casi menos del año, de haber adquirido esta deuda, ya teníamos a Alfredo Moreno instalado en la mesa del directorio con el cargo de tesorero. Y la verdad es que todas las medidas que se tomaron con Alfredo a la cabeza de la tesorería fueron tremendamente acertadas y con una institución muy alineada. Al principio tuvimos algunos problemas. Yo tuve que viajar al sur, tuve que viajar a la zona central, también pasé por Osorno, porque algunas asociaciones quisieron dejarnos medio sueltos, pero no estaban tranquilos, no estaban conformes. Pero la verdad que... No alcanzó la rebeldía. No. Conversando, oye, conversándole, conversando y poniéndole el pecho a las balas, se alinearon todos. Tenemos 9.000 socios que una cantidad no menor que cuando empujan el barco todos para el mismo lado se puede sacar de cualquier pantano. Y así fue. A los cuatro años teníamos cancelado hasta el último precio que se había en la institución. Bien. Oye, y tú, Oscar, cuéntanos algo de todo lo que... Pucha, a mí la verdad es que me tocó... La verdad que yo llegué ahí al directorio de la federación sin entender por qué había llegado. Y eso me pasó desde... Asumí como presidente del club en Caragua y fue siempre por circunstancias. Pero bueno, al final pasé por todos los cargos y me tocó a más asumir en un tiempo medio complicado en forma inesperada que se disolvió el directorio. Entonces fue como una pequeña bomba. Y bueno, lo mero que dije, yo tenía al menos claro lo que quería hacer, pero como no tengo, o no tenía, porque ahora estoy más viejo, trayectoria corralera, lo mero que dije, yo aquí necesito entender un poquito qué le ha pasado a los otros. Y así como tuve una entrevista con cada uno de los expresidentes y eso me ayudó mucho a sacar conclusiones de cómo enfrentar los problemas y después el país corralero estaba muy dividido. Bueno, tuvimos una... Hicimos un... Nos juntamos todos e hicimos un bloque. Algo que debiera pasar hoy día también para salir del coronavirus, que los calaces juntaran todos para salir adelante. Esta es una circunstancia parecida y eso me ayudó mucho. Y después, como en todos los periodos, de hecho, uno de los expresidentes hablaba que su problema era en el mercurio que salía una columna, una columnita, no sé cómo se llamaba, las quinchas o algo así. Entonces... Sí. Claro. Entonces ese era su problema comunicacional. Las quinchas. Mejor comparado ahora con las redes sociales. Entonces ese problema no existía. Y después, bueno, me sucedieron hitos... Hitos... Históricos. Muy complicados. Yo te diría a mí, son básicamente... Tuve como tres terremotos. El primer terremoto inesperado fue el intento de golpe de Estado de una nueva institución, FECIR, que fue un intento de derrocar a la Federación. Y eso me tocó cuando no llevábamos ni cuatro semanas. Imagínate. Pero bueno, afortunadamente el mundo huaso defendió a la Federación con mucho coraje. Y es un periodo que fue largo. Fue un año, un año y medio, dos años, que estuvimos medios ahí en paralelo. Pero se salvó la institución y ahí recibí muy buenos consejos de Leonardo, que no veíamos más, en que había que ser bastante duro y que había que defender esto ahora a su partido. Eso lo superamos, gracias a Dios. El tiempo nos dio la razón. Tenemos una gran institución que estás liderando tú, Cristian. Después toca el terremoto también y ahí tú te das cuenta cuando toca el terremoto como siempre hay distintas opiniones. Yo tuve llamadas de expresidentes que me decían no puedes hacer el Campeonato Nacional. Y tuve llamadas de otro expresidente que me decía tienes que hacer el Campeonato Nacional. Y es lo que pasa. Siempre están los dos lados. Bueno, al final afortunadamente lo hicimos, pero había un tema que también tiene relación con lo que está pasando a ti ahora. Había un tema de imagen. ¿Cómo íbamos a hacer una fiesta si había un terremoto y estaba el país en el suelo? Bueno, hicimos, ¿te acuerdas la campaña Los Guasos corren por Chile? Así es. No solo pudimos hacer el Campeonato Nacional y no solo pudimos evitar la pérdida de los 500 millones, sino que además juntamos 250 millones para los Guasos corren por Chile. Y después el otro hito tremendo fue el del lazo, que parte el problema con los animalistas. Cuando nuestro amigo Cristiano Hermosilla saca el lazo la semana de la Chilenía y tuvimos que esconderlo en un campo, negociar con un medio de televisión para sacarlo de ahí y ahí empezamos con los protocolos y todo el tema. Y la guinda de la torta que me acuerdo, así a grandes rasgos, que autorizara a las mujeres que tuvieran casi los mismos derechos que los hombres. Que fue por un voto que se autorizó. Pero mira, al final son todas anécdotas, pero lo que sí está claro es que no hay un mejor presidente que otro. Todos los periodos son distintos y cada periodo tiene su afán. Así que... Y otra cosa es con guitarra. Así que, pero al final, como dice Leonardo, se pasan muchos problemas, pero cuando uno termina, yo la verdad no cambio por nada el mundo el haber tenido la oportunidad de dirigir esta institución. Queda una felicidad muy grande de haber cumplido y de haber participado en esto que es tan grande. Fernando, yo quiero agregar una cosita a los dos relatos que han tenido los expresidentes Óscar y con Leonardo. Yo creo que los dos han resaltado lo que es esta institución. Que la institución al final, ante cualquier cosa, siempre está y depende de sus socios. Yo creo que nosotros tenemos una institución muy robusta, muy estructurada, muy jerarquizada y muy disciplinada. Cuando Leonardo y Guasco le enfrentaron las diferentes situaciones, lo sacaron adelante con toda la institución. Yo creo que hoy día la gente se va a dar cuenta de que la institución es la que no puede sacar de cualquier problema. Ellos lo dijeron. Creo que ha sido muy importante lo que han comentado los dos expresidentes porque haciendo un recorrido con la historia, desde el 22 de mayo de 1961 se crea la Federación del Rodeo Chileno con un directorio y con una lista que no deben de ser más de 20 socios quienes firmaron ese primer decreto para fundar la Federación del Rodeo Chileno. Leonardo en antes decía 9.000 socios. Somos hoy día más de 1.500 socios. Hace 30 años atrás se realizaban 200 rodeos al año, hoy día se realizan más de 500 rodeos al año. ha sido una institución que en el tiempo con ese primer presidente que fue don Fernando Hurtado haciendo un recorrido han sido solamente 14 los presidentes que ha tenido la Federación del Rodeo Chileno en estos 59 años y por Dios que es una institución sólida, muy disciplinada y cuando vienen estos problemas que ustedes lo han comentado más todos los otros que también tendrán los otros expresidentes de otros periodos hemos salido fortalecidos con todo el apoyo de nuestros socios. Así es. Yo no sé qué le agregarían ustedes Leonardo y Oscar a los problemas que estamos teniendo y yo creo que hoy día tenemos un problema que es sustancial que en la zona centro-norte tenemos la gran sequía que nos está acompañando está haciendo una gran pandemia para los agricultores también tenemos hoy día que nos podemos bajar la guardia con el tema legislativo y estas nuevas elecciones que se aproximan hacia adelante y en tercer lugar lo que tenemos hoy día con esta gran pandemia la Federación como tú sabes que usted fue el presidente sigue trabajando sigue haciendo planes de acción sigue entusiasmando trata de entretener a nuestros socios el día que la autoridad sanitaria nos dé el vamos nosotros tenemos estamos preparando diferentes caminos de acción y bueno y ustedes creo que algo que le dirían a los socios de acuerdo a este nuevo escenario que estamos teniendo ¿cuál es la mirada de ustedes como dirigentes? Oye algo conversamos antes de que empezara la reunión yo creo que es súper importante lo escuché hace un par de días de boca de presidente de la asociación nuestra que que parta funcionando la temporada en el sentido de que los socios saquen su carnet los clubes se mantengan al día los presidentes hay que fomentar esto que los presidentes de los clubes no se queden ahí tranquilos se comuniquen con su gente o sea hay que mantener vivo esto hay que mantener hay que mantener seguirse como socios sacar los carnet tener los clubes activos y bueno en cualquier momento esto puede partir no sabemos cuándo pero yo creo que hoy más que nunca hay que meterle energía al tema de mantener los clubes los clubes bueno los socios y después los clubes son la base de esta institución sin ellos no hacemos nada e impulsarlos para que sigan vivas las instituciones chicas que son las asociaciones con sus clubes hay un trabajo importante de parte de los presidentes de las asociaciones no quedarse tranquilos no esperar que todo sea solucionado de arriba sino que hay que trabajar para que los clubes saquen los socios saquen sus carnet y los clubes estén en orden con la institución yo creo que eso es súper importante hay que catetearlo para que esto esté vivo Oscar si bueno yo comparto con Leonardo o sea lo peor que nos puede pasar es que dejemos que nuestra institución afloje y que que no seamos 10 mil socios que seamos 5 mil otra cosa serán las medidas como se puede pagar el carnet pero tenemos que seguir tenemos que seguir vigente ahora lo que pasa que también el periodo Cristian que te ha tocado a ti así como yo nombré varios terremotitos los que tuve bueno yo obviamente tuve tiene el terremotito de los animalistas potentes el tema legislativo que se ha defendido de forma increíble después viene el estallido social y ahora viene el coronavirus entonces y en este minuto yo me imagino que los que los que están listos para arrancar agua lo único que quieren es correr y los que no premiaron para arrancar agua lo único que quieren es que parta la próxima temporada para poder hacer los puntos para la próxima entonces yo lo único que puedo decir es que y me tocó vivirlo en carne propia lo único que uno puede hacer es apoyar las medidas del director de la federación porque y siempre porque nosotros no sabemos todas las variables no sabemos qué está pasando no sabemos la parte de imagen cómo se va a manejar entonces esto no es solamente correr la vaca esto es una institución que va mucho más allá entonces yo creo que igual el país siempre va a estar dividido por muy dolorosa que sean algunas decisiones nunca van a estar todos de acuerdo pero yo aquí sí quiero hacer un llamado al país corralero que tenemos que confiar siempre en los que tienen toda la información yo ahora estoy en Villarrica yo tengo una parte de la información yo este año a lo mejor como vaya a viajar menos me encantaría echar un torito con mi nieto y volver a correr entonces dije a mí por gusto propio oye hagamos un rodito el 18 de septiembre a ver si parto corriendo con el nieto pero a lo mejor eso no va a poder ser entonces yo creo que aquí mi mensaje es respaldemos al directorio tome la decisión que tome porque no tengamos ninguna duda que ellos tienen toda la información y tenemos que confiar en eso eso a mí es súper importante Fernando tú sí me parece me parece muy bien lo que han dicho lo que han señalado los ex presidentes porque también como decían cada uno de ellos tuvo su experiencia tuvieron sus temas positivos también su tema negativo o su exigencia con respecto a la a la dirigencia y yo creo que hay que quedarse aquí hay que hay que escuchar y lo más importante que en realidad de esto no sabemos nada todavía no sabemos qué es lo que viene cómo viene y cuándo termina nosotros como temporada regular está pendiente solamente clasificatorio repechaje centro norte de San Fernando y posteriormente el campeonato nacional de rodeo que esperemos que sea lo más pronto posible poder regularizar eso y a la vez también poder continuar si es que se puede dentro de las posibilidades como estábamos conversando poder comenzar con la temporada que vendría 2020 2021 bueno yo les quería lo quería interrumpir presidente porque don Oscar don Leonardo han puesto de relevancia un tema que usted ha habido enfrentar que tiene que ver con una serie de dificultades yo les quiero preguntar en lo personal partiendo por usted presidente en lo personal ¿cómo lo va a afectar? preguntando ¿cómo se va sintiendo? cansa mucho esto de ser dirigente porque evidentemente cuando uno los ve y yo que tengo menos experiencia corralera los escucho digo yo bueno estos son temas gigantescos que tuvieron que enfrentar ¿cómo se enfrenta desde la perspectiva personal? partiendo por usted presidente ¿cómo vive esto? ¿cómo se levanta? ¿cuesta dormir? porque digamos que no son temas fáciles es una organización gigante bueno en el caso mío yo partí con Oscar conociendo a su tesorero director ahí hace unos cuantos años así que uno yo he hecho el servicio militar durante varios años entonces uno como dice se va acostumbrando a este vaivén a navegar en un mar de repente con olas más o menos grandes como dice Oscar pero lo que más es la satisfacción de liderar esta organización de trabajar por ella es ver la cara de los guasos yo me enamoré del campeonato nacional ver cómo la gente lo pasa tan bien uno se va logrando cosas uno reto la alimentación por objetivo cumplido te digo no sé no pero uno va viendo cómo la organización va creciendo cómo va creando felicidad cómo va uniendo la institución entonces están logrando ciertas cosas que a uno le sirve como materia para seguir trabajando y eliminando todas las cosas negativas yo creo que el dirigir como bien lo dijo este Oscar el dirigir esta institución el haber sido director durante tantos años y Leonardo también fue tanto director y presidente varios años también uno se ve cada día son cosas van pasando cosas diferentes y las gratificaciones son cada día mayor yo creo que uno se va día a día para su casa con una cosa especial aunque sean malos momentos uno está uno en esto sabe que la vida sí tiene cosas cosas buenas cosas malas y cosas amargas y satisfacciones pero al general la raíz la raíz para sumar la resta es muy buena yo me siento muy satisfecho para estar trabajando en esta federación y la cantidad de amigos yo creo que en esta institución todos estamos para sumar y en todos en todos en todos los aspectos pero la cantidad de gente y la cantidad de amigos que uno va conociendo en el tiempo y en la zona acuérdense que la institución de rodeo está de Arica Punta Arena entonces es tan diferente las personas de Arica y Óscar también recorrió el país con la Chiloé que los chilotes son diferentes y ahí le mando un gran saludo a nuestro amigo Basilio Basilio entonces pero uno va dejando amigos conocidos y eso y la vida sale haciendo cada día uno más satisfactoria Don Óscar usted y Don Leonardo también dijo hace un rato hay que poner la piel dura pero cuando están ahí los momentos estas complicaciones ¿cómo se sale adelante desde adentro de lo personal? ¿cómo tuvieron que vivir esos momentos? ¿se sufre? ¿no se sufre? Mira Me adelanto porque soy el más viejo Más experiencia Yo lo único que tengo son agradecimientos a la institución y a la presidio yo la presidí casi nueve años tuve 22 años como director y lo único que gracias a Dios la mente selecciona de qué se va a acordar y qué lo va a dejar por ahí escondido yo cada vez que me acuerdo de la institución me acuerdo con mucho cariño lo pasé muy bien sufrimos bastante pero eso se olvida y al final quedan las cosas positivas uno tiene se crea se crea buenas amistades adquiere una experiencia que por mucho que tengas empresa a través de aquí y allá es absolutamente distinto ser dirigente de una institución como esta requiere manejo político requiere aprender otras cosas manejarse de otra manera que después te sirve en la vida y te sirve mucho y lo otro que creo que es importante para los dirigentes es aprender a escuchar hay que escuchar mucho uno nunca tiene la última palabra uno debe dejarse al final decir la última palabra pero después hay que escuchar a mucha gente y en eso yo tengo que reconocer que tuve mucha suerte porque siempre en el directorio tuvimos algunos personajes con experiencia y que fueron y que mostraron con el tiempo toda su capacidad yo tuve la suerte de compartir mucho con don Gonzalo Vial que fue un elemento importante también para don Fernando Gustavo que fue quien inició esta linda institución y ya está el día de hoy todavía converso con él y y lo siento cercano siempre tiene un buen consejo y eso yo creo que es importante y eso le digo a Cristian que que lo siga utilizando es bueno conversar con la gente que que pasó por la institución o que no pasó por la institución pero que tiene conocimiento de esta gran familia corralera hay que escuchar mucho antes de tomar decisiones y y todas las opiniones son valiosas las que vienen como decía Oscar a favor o en contra porque quien está liderando esto tiene que ir promediando y y ver cómo se llega de mejor forma a la meta pero tal como decía el presidente raya para la suma absolutamente positivo ¿Usted no es que? Sí, bueno yo lo que dijo Leonardo es vital o sea hay que escuchar mucho y el primer cambio de switch al menos en mi caso como como empresario es entender que uno está en un cargo de presidente que es no remunerado y que uno no es el dueño del fundo resulta que la federación es de todos entonces ahí es vital en que no es lo que yo quiero sino lo que todos quieren y y cómo encauzar lo que todos quieren desde la gran mayoría de los socios muchos que no corren a los que corren entonces ¿cómo los llevamos? y respecto al sufrimiento y al no dormir yo te diría que es tanta la 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 de esto que uno no no da tiempo a darse cuenta no da tiempo a decir pucha anoche no dormía anoche pasó esto anoche pasó lo otro porque es todo tan rápido cuando uno termina el periodo y uno dice pucha terminé medio estresado pero al final pero pero se disfruta es mucho más lo que se disfruta y lo otro que ayuda mucho cuando uno tiene un directorio que apoya yo por ejemplo en mi caso yo estaba como ejemplo estaba donador Pomelo de vicepresidente y teníamos que meter mucho mucho énfasis en el fondo y llegó un minuto que había que cambiar un poco algún foco en mi directorio y yo hablé con Adolfo y le dije Adolfo me encantaría proponer a Cristian yo no iba a hablar con Cristian sin que Adolfo y Adolfo me dijo presidente me dijo yo soy un soldado aquí si tú crees que tienes que cambiar las piezas para eso estamos y eso la verdad es que alivia mucho no me tocó a mí pero he escuchado algunos parece otros periodos tienen un directorio medio cuando ya tenés que pelear entre los que están ahí es complicado así que yo aprendí mucho efectivamente hay que ser un poquito más duro hay que saber decir que no hay que disputar cuando se dice que sí pero esto que es de todo es un cambio de switch importante y es una gran escuela a mí puedo decir que me ha servido mucho en la vida todo lo que aprendí en la federación no respecto al mundo corralero porque eso no lo aprendimos mucho pero respecto a cómo enfrentar la vida es una gran escuela bueno para ir cerrando esto yo les quiero dar agradecer Oscar y a Leonardo su disposición su presencia y decirle a todo el mundo corralero que como ustedes lo han dicho nosotros somos una institución especial estamos acostumbrados a salir de todos nuestros problemas yo creo que todos pasamos al pertenecer a la federación las cosas son más positivas que negativas yo creo que juntos podemos ser capaces de enfrentar cualquier problema igual en la historia lo ha hecho así y por eso que esta reunión para mostrarle a la gente que la historia los problemas que hemos tenido últimamente no son los problemas sino que la institución la vida la historia que ha tenido de los 59 años han tenido problemas los presidentes y los dirigentes y se han salido como institución fortalecido y todo depende nuestro yo los llamo a que se cuiden y que de esto vamos a salir seguramente más fortalecidos gracias Oscar y gracias Leonardo vale un abrazo a todos los presidentes por estar presentes en esta reunión y como ustedes bien decían esta es una institución donde el mejor capital el mejor patrimonio son los 10.500 socios porque somos parte de todos nosotros oye antes del cierre yo quiero agradecer aprovechar a través de esto de agradecer a todos los directores con quienes me tocó trabajar tanto como un director o como presidente siempre tuvimos excelente equipo y en eso me sumo a las palabras de Oscar porque es muy difícil ser presidente cuando no se tiene un buen equipo y yo por lo menos en los casi 9 años que fui presidente de la federación conté con el mejor equipo y fuimos muy amigos así que va mi agradecimiento a todos ellos y en especial hoy día a quien está presidiendo la federación y les deseo la mayor de la suerte para que salgamos de la mejor forma del problema en que estamos viviendo gracias Leonardo no me queda más que agradecerle al presidente Cristian Leiva Castillo a don Oscar Lería Chateau a don Leonardo García de Chavarri Fernando Cardemil por Chile que nos han acompañado en esta transmisión histórica estamos pronto a festejar 59 años la federación del rodeo chileno que mejor que partir dialogando conversando ver esta federación ha vivido momentos difíciles y ha salido adelante muchas gracias a ustedes por vernos por participar de esta de esta conversación que hemos tenido con estos grandes hombres y les invitamos a seguir en nuestras redes sociales por supuesto como siempre arrobachampiondechile chilesúnico caballorodeo en todas nuestras plataformas seguimos activos y ustedes sigan también cuidándose en casa chau nos reencontramos chau 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 un abrazo chau 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 chau